Tuvimos la oportunidad de convivir con familias en donde se dan situaciones bastante complejas para la familia que tiene que decidir el donar un órgano de algún familiar que de alguna manera no tiene posibilidad de recuperación y que de alguna manera, por otro lado, encontramos una familia con una gran esperanza, con una gran aliciente de que otra familia haya decidido brindarle la oportunidad, por así decirlo, de que su familiar salga adelante, tenga una mejor calidad de vida. Son situaciones, son sentimientos encontrados, lo vivimos ese día, dimos reconocimientos a las familias que fueron donadoras porque tenemos que considerarlo así, que finalmente son familias involucradas en este tema. Vamos avanzando bien, yo creo que el avance más importante que debemos de considerar fuera de las estadísticas es el crecimiento que tenemos en la aceptación de la población a tener en cuenta que podemos nosotros como sociedad participar en forma muy activa en el tema de trasplantes. Yo destacaría mucho que lejos del tema de los números es que la población, que la gente ahora está más abierta a tocar este tema, a ser más sensibles en el tema de trasplantes. Nosotros estamos trabajando en un esquema en el que tenemos que concientizar a la familia. Le voy a explicar por qué. De pronto tenemos un paciente posible donador en donde él, en vida, propiamente hablando, así de esa manera, considera que sus órganos los va a donar, sin embargo, cuando la familia no está enterada, cuando la familia no tiene ese dato, entonces empieza la situación entre la decisión si sí o no aceptar el que se donen los órganos. Entonces, por eso es muy importante lo que le comentaba, que considero yo que es más y fundamental el hecho de que las familias estén involucradas. Por otro lado, hay pacientes que nunca manifestaron en su vida querer donar algún órgano, sin embargo, en el momento de tomar la decisión, la familia, en consenso, decide hacer la donación de los órganos. Son situaciones que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir con el paso del tiempo perfeccionando y concientizando a nuestra población. Yo creo que esa es una parte fundamental.